Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos, lo último de Ares es ni más ni menos que un Bentley Malstein Coupe y bueno, como sabemos el Malstein ya no existe más, pero su retorno es un hecho aunque eso sí, gracias a la compañía carrosera italiana Ares y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde hace algunos años, el 2020 para ser más concretos, Bentley decidió retirar de su cartera de productos a su coche más representativo principalmente ya que las ventas habían caído drásticamente debido al éxito comercial del primer SUV de la empresa automotriz británica sin embargo, el MUL se envolverá antes de lo esperado, aunque eso sí, bajo el sello de Ares Design porque será el protagonista del siguiente proyecto de esta firma carrosera italiana y bueno, hoy en día si alguien desea un Bentley con techo cerrado con dos puertas las únicas alternativas disponibles pasan por todo lo habitual como el Continental GT y otro más singular como el VATUR, también de edición limitada bueno, no obstante, estas reducidas alternativas se van a ampliar dentro de poco tiempo con una tercera alternativa gracias a la empresa carrosera italiana que ya está trabajando en una solución según el teaser publicado en sus redes sociales oficiales y la descripción que lo acompaña Ares va a delitar a todo el mundo con un MUL se encupé y bueno, hasta el momento solo se dispone de una imagen oscurecida que muestra una zona de este coche concretamente una vista lateral centrada en la aleta frontal y bueno, así se puede ver parte de su capó los grupos ópticos, el parachoques o paragolpes como quieran decirle delantero y su espejo retrovisor con unas puertas que prometen alargarse para dar forma a este coche Coupé dibujado por la mismísima Ares y bueno, por cierto, esta empresa se refiere a esta creación como Bentley Coupé Sport también indica que tendrá un estilo mucho más agresivo y rendimiento mejorado aunque no se sabe si existirá un bloque tipo V8 debajo de su capó similar al que utilizaba el Malt Seine original y bueno, se refiere aquí a un bloque tipo V8 de 6,75 litros que la empresa automotriz estuvo utilizando desde la década de los 1950 realizando las correspondientes evoluciones a lo largo de todo este reciente año incluyendo la adición de turbocompresores la última vez que se utilizó este motor fue en el Malt Seine 7.75 he dicho en una creación exclusiva de Maliner basada en la versión Speed que únicamente se habían fabricado 30 ejemplares un total que tiene como potencia 537 caballos y como par máximo tiene 1100 nm disponible teniendo disponible solamente 1750 vueltas daban vida a este elegante sedán británico unas cifras que probablemente se van a ver superadas por la mano de Ares y bueno, en cuanto a Ventry la compañía está centrada en desarrollar su primer vehículo totalmente eléctrico de producción de cara al año 2026 uno que se postulará como la opción de referencia dentro de la oferta disponible luego de su llegada está previsto otros cuatro coches de batería que se unan a la familia de esta de esta compañía automotriz británica antes de que finalice la actual década 2020 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido